El día que ocurrió el terremoto venía de Armenia de una reunión y venía llegando a Quimbaya cuando el terremoto ocurrió. Cuando yo llegué a la alcaldía encontré que Quimbaya tenía muchas familias en zona de alto riesgo y entonces iniciamos a hacer un plan de contingencia y a explicarle a la gente en caso de emergencia qué había que hacer para que no surgiera demasiado en caso de cualquier emergencia. Ya habíamos terminado el plan de contingencia cuando sucedió el terremoto. Este hecho nos permitió que en Quimbaya sólo hubiera un muerto y 37 heridos, pero no graves. Pero sí una destrucción muy grande en las zonas de alto riesgo. Fue necesario reubicar tres barrios prácticamente enteros, el San Vicente, el Grisales y el Buenavista. Esta reubicación se hizo hacia la zona de la Ciudadela. Yo venía de Armenia y llegué más o menos 15 minutos después de que había sucedido el terremoto. Entré a la casa y me dirigí al palacio que lo encontré prácticamente destruido. Pregunté por el secretario de gobierno y mi hijo que estaba en Buenavista, que era uno de los barrios con que teníamos más miedo en caso de una emergencia. Inmediatamente iniciamos por hacer un barrido en todo el municipio urbano y rural sobre ver la cantidad de los daños y rescatar heridos y muertos en el caso de que los encontráramos. Eso lo hicimos en menos de 24 horas. Hicimos un barrido de todo el municipio y ya pudimos garantizar que no se encontraban más heridos ni más muertos por efectos del terremoto. Iniciamos el proceso de empezar a buscar alimentos, de empezar a buscar albergues, aunque ya en el plan de contingencia teníamos planificado pues algunos albergues que era posible utilizar y con la Cruz Roja, con la defensa civil, con la policía empezamos a hacer contactos para buscar alimentos, para buscar ropa y para buscar medicinas. De inmediato empezaron a llegar, empezaron a llegar recursos, empezaron a llegar algunos apoyos. Uno de los más importantes fue de aguas y aguas de Manizales, que nos envió una planta de tratamiento de agua para volverle a poner agua al municipio. Y entonces con esa planta móvil en tres días pudimos volver a tener el municipio con agua potable. Hubo, a ver, desde el humano yo creo que miramos dos cosas, hubo muchísima solidaridad y hubo muchísima gente que ayudó. El recto más grande que no había tiempo de pensar, había que actuar y había que actuar de inmediato. El primer recto, conseguir alimentos y hacer que la población ni se sentara, ni se desesperara. Es decir, era necesario que la población empezara con sus propios esfuerzos a seguir haciendo sus propias tareas, pero que tampoco se desesperara y perdiera la esperanza de que era posible volver a tener vivienda y que era posible volver a normalizar y que era posible volver a ir a estudiar y que era posible. Ese fue un recto muy grande. Nos encontramos en la vivienda con mis hijos, mi esposa, con toda mi familia. A la vivienda hubo muchos daños materiales, pero más no las vías de nosotros, pero más aún son experiencias para uno mismo. Nos trajeron para allí, para una escuela, para unos campamentos. Allí estuvimos albergados con mucho apoyo de la Cruz Roja, de la alcaldía, del alcalde, de todos aquellos que nos prestaron la ayuda para nosotros tratar de recuperar todo aquello, más que todo nuestros derechos. Pero hubieron muchas muertes y nos dolió mucho, una tragedia grandísima. Yo todavía recuerdo aquel momento, aquel momento crítico en que hubo ese terremoto. No quiero nunca jamás en mi vida volver a sentirlo y que pase en ninguna familia. En el momento de que ocurrió el terremoto, yo vivía en el barrio Buenavista. En el barrio Buenavista vivía en ese tiempo cuando pasó el terremoto. Allá fue donde ocurrió todo, se nos cayó la casa. Pasamos por un momento súper maluco, la verdad, en ese tiempo. Pues yo recuerdo que en ese momento yo estaba viendo televisión, estaba con una niña, que era la mía, la grande. En ese tiempo yo era menor de edad. Mi mamá estaba haciendo el almuerzo. Todos lograron a salir, menos yo. Yo me quedé en la parte de adentro, pues porque por sí, pues, uno trata como de tener un poquito de calma para no, ¿sí me entienden?, para uno no asustarse y asustar a las personas. En ese momento mi mamá salió, salieron todas las personas que habían ahí. No se pudo hacer nada. El almuerzo que estaba haciendo mi mamá, prácticamente todo se cayó, bueno, todo cayó al piso, se dañó la estufa, cayeron paredes encima de la cocina. Entonces, bueno, ahí no se pudo hacer nada. Ya en ese tiempo ya, pues, nos quedamos ahí en unos ranchitos que hicimos como de plástico hasta que a lo último nos dimos cuenta de que estaban llevando las personas para las escuelas. A mí me llevaron para la escuela La Antonia. En ese tiempo era John Jairo Duque, el señor que es quenecióloca Canquim Vaya, era el director de allá. Cuando nosotros llegamos allá, él atendió muy bien la gente, ayudó mucho la gente. En especial en ese tiempo yo era menor de edad, madre cabeza de hogar y tenía una niña. A mí me ayudaron mucho en ese tiempo. No, pues, imagines en ese tiempo yo no me quería ir para ninguna parte porque yo decía que no, que yo de ahí yo no me movía, más que todo con una bebé. La bebé tenía dietas de nacida, yo estaba de dieta en ese tiempo. Entonces, hasta que al último ya se fue yendo mi mamá, se fue yendo una hermana, se fueron yendo prácticamente todos y yo me quedé ahí unos días más. Al último me convencieron de que no, de que me fuera para la escuela, que era la mejor manera para uno estar allá. Y, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que sí, dije me voy a ir para allá porque allá yo tengo mi familia, porque allá es una parte de donde me pueden atender mucho mejor y yo, pues, voy a tener la niña mía ahí y me van a ayudar. Y sí, así pasó. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Cuando ya se llegó el proyecto de que nosotros teníamos que trabajar para poder nosotros tener la casa, nosotros trabajábamos para las casas y ahí fue donde nosotros ya tuvimos las casas debido al proyecto que se hizo. La inicia de la Cruz Roja fue un proceso que venía, fue el único municipio del departamento del Quindío en el año 1998 que hizo el plan de emergencia que se hizo en casa con el alcalde entonces el señor Carlos Antonio Restrepo y todas las entidades de socorro bomberos, Cruz Roja, la mesa civil, policía y todo eso. Entonces ya tenemos un plan, pues de alguna eventualidad, alguna emergencia ya tenemos cómo responder. Y se hizo, se citó y entonces comenzamos a organizar y fue el primer municipio también que tenía ya la gente albergada, todos los identificados albergados en distintas partes, como fue el caso tuvimos tres albergues que fue el de la Antonia Santos, la Simón Bolívar y la Escuela Sadeque. Hicimos los censos, comenzamos a mirar a la gente que en realidad donde vivían y todos verificamos y nos salió las cosas y le hicimos bien, gracias a Dios. Y comenzamos a mirar ya cuántas personas teníamos, cuántos niños, cuántas personas discapacitadas, cuántas niñas, adultos, señoras lactantes en gestación, entonces eso ya tenemos al día, que fue que se manejó. En ese momento tuvimos 217 familias, 1,085 personas. Acompañamiento fue la parte de recuperación, lo que manejamos fue coordinaciones de albergues, entregas de ayudas humanitarias, ya después en coordinación con la alcaldía, con el señor Carlos Restrepo y la Cruz Roja Internacional que hicieron presencia, vinieron a aportar, como fue la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Alandesa, la Japonesa, la Americana. Y entonces comenzamos a traer proyectos y ellos comenzaron a traernos ayudas y con eso fue que alcanzamos a cubrir toda la parte de la recuperación del terremoto del eje cafetero. Este barrio de 70 viviendas que le hizo la Cruz Roja Alemana con compañía de la alcaldía municipal, la alcaldía municipal que hizo tener los arrendatarios, él compró, compraron el terreno, entonces la Cruz Roja Alemana construyó las viviendas, pero las viviendas sí las construyeron las mismas personas que iban a tener sus respectivas casas. Eso fue la autoconstrucción que se hizo. Fue necesario también intervenir la parte rural en vivienda, en puestos de salud, en los puestos de policía, en las vías, en los puentes. Ahí también hubo una inversión importante. Al final le quedan a uno como unas satisfacciones muy grandes. A ver, una satisfacción muy grande es que ese comité de la Cruz Roja, ese comité de emergencia compuesto por la Cruz Roja, por la defensa civil, por la alcaldía, la policía, bomberos, escaos, etc., etc., hizo un trabajo inmensamente grande, pero me quedó la inmensa satisfacción de poderles entregar sede a todos ellos. Y eso fue como poderles pagar, como poderles pagar ese apoyo porque los pude dejar con sede propia a todos.